Un gigantesco acuario que contenía un millón de litros de agua en la recepción de un hotel en el centro de Berlín estalló este viernes, inundando el edificio y las calles vecinas. El llamado acuadón que albergaba cerca de 1500 peces tenía casi 14 metros de altura y fue descrito como uno de los acuarios cilíndricos más grande del mundo. Dos personas resultaron heridas por los cristales y las autoridades reportaron que se había presentado un importante e increíble daño. Imágenes compartidas por algunos huéspedes muestran un daño enorme dentro de la recepción del hotel. También daños extensos en el acuario, con el tanque aparentemente vacío y el agua saliendo de las tuberías hacia el vestíbulo. ¡Gracias!